Iván Arias, alcalde de La Paz, responde a distintos procesos en su contra. El senador del MAS, Félix Agpi, mencionó que Arias debe ser juzgado conforme a la ley, pero se deben respetar sus derechos humanos. También declaró que el MAS no se inmiscuiría en la elección de un nuevo alcalde, ya que esa es tarea del órgano judicial y de los paseños. El órgano judicial, como corresponde, si hay demandas, tiene que zanjar y con debido proceso, respetando los derechos fundamentales de las personas, simplemente nosotros exigimos eso. Si hay demandas que valgan la pena, sanciones, pues tiene que ser sancionado y aquel que es sancionado, pues aceptar sus responsabilidades. Tampoco escaparse, victimizarse, no es bueno. Cuando uno es político, actúa con mucha responsabilidad, cuidando siempre todos los pasos. Eso ya sería otra cosa. Creo que el órgano judicial no ha manejado en esta forma, abrir paso para otro grupo, no creo. Porque ha habido una elección, ha sido electo un alcalde, eso corresponde a los paseños exigir sus derechos. Gracias. 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 Gracias.